Sí, Pablo Londra es un artista argentino que, bueno, por cuestiones legales con su representante, está sin poder sacar música. Sí. Es más, ahora actualmente está en juicio. Sí. Y, bueno, empezaron, no sé por qué en sí, pero para demostrar su apoyo, un montón de artistas argentinos empezaron a subir historias con el hashtag FreePaulo. Para demostrar un poco, porque nunca viene mal, capaz que Pablo está ahí medio bajón y viene bien ver que tiene tanto apoyo. Y, bueno, artistas como Duki, Frijo, Bizarrap, Kazoo, Litkila, Código, y un montón. Y no solo ellos, sino que otros artistas de otros palos. Por ejemplo, La Sole. La Sole publicó un tuit Abel Pintos. Abel Pintos, también acá estoy leyendo el tuit de Abel Pintos, que dice FreePaulo, o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Pablo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. Dante Spinetta me parece que también puso algo en su tuit. Sí, muchísimos artistas. Mirá, La Sole puso, mi gente se prende con esto, con el FreePaulo, me siento muy identificada con él, viví algo parecido, menos grave quizás. Pero sé lo que se siente y en este momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien. Perfecto. Después de que todas las personas empezaron, todos los artistas, no solo artistas, sino gente que lo banca, o sea, por ejemplo, como si yo agarrara y tuitee. Bueno, mucha gente hizo eso. Y Pablo subió una historia. Bueno, mirá, Duki, Big One, Bizarrap, Echo, FMK, Tiago, Litquila, Azzan, Rusher, Código, entre muchos otros. Y bueno, Pablo subió una historia con su canción que me tiene mal, no sé si la conocen, con una banderita argentina y un corazón, tipo la historia en negro con esa canción. Y así que bueno, pero no solo fue Pablo que hizo eso, sino que saltó la otra cara de la moneda. ¿Por qué? O sea, la persona quien supuestamente cagó a Pablo a tirar historias. Vamos a dar un contexto de todo lo que pasó con Pablo Londra. Pablo Londra estaba como asociado, se puede decir, con una discográfica. Sí. O sea, Pablo Londra. ¿No es On The Run? Ovi On The Drums. Pablo Londra viaja a Colombia en 2018, si no me equivoco. Y él va a conocer a Ovi On The Drums y Cristo. Si no me equivoco, creo que Cristo también está asociado a Ovi On The Drums y los dos son una productora, básicamente. Ok. Y bueno, va a conocerlos, a ver qué hace, también porque Ovi ya desde hace muchos años que está en el mapa musical. Sí, sí, Ovi On The Drums es un representante bastante conocido y a Pablo firmar con él era muy importante porque claramente lo iba a expander a otros lugares porque este representante no solo pega en Argentina, sino en otros lados. Sino también en otros países. Es muy internacional. O sea, Latinoamérica o un poco más. O sea, habría muchos caminos. Es internacional. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Acá es cuando medio viene la parte en donde él se amiga, se hace conocido. Al principio los tenía como socios. Sí. Y después, bueno, les empieza a tomar cariño, les empieza a tomar confianza, ya que convivían tanto en los estudios, de estar tanto tiempo grabando, craneando algún que otro tema. Entonces, obviamente, que en algún momento iba a decir, bueno, che, los considero mis amigos. Sí. Y bueno, formaron otro tipo de relación de amistad. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Acá es cuando viene el drama, podríamos decirle. Porque justamente hay una parte en donde se dice, esto lo dice Paulo Londra, lo dice su manager, lo dicen sus amigos, pero que él como que sufrió una estafa. Sí. O sea, él al hecho de tomar eso de confianza, de cariño, firmó algo con pura confianza, sin leerlo. Claro. O sea, ellos le dijeron, es esto, vení a firmarlo y después de que lo firme, en realidad no era lo que le habían dicho. Claro. Era que le estaba siguiendo sus derechos a los otros. Se quedó sin los derechos de sus canciones, digamos. De su persona. Sí, porque dicen de que le hicieron toda una escena, de que estaban grabando, haciendo una broma, viene Cristo y le dice a Paulo, dale, hace que firmás esto, qué sé yo, para un video y lo firmaron. O sea, hay pruebas de todo de que lo firmó. Sí, 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 claro. Se lo pensaron todo. Y bueno, si bien, como dijo Mayucha, justamente esto de que firmó un contrato donde todos los temas... Está diciembre de 2020. ¿Seguro? Sí. Es por eso que ahora se está haciendo todo el juicio. Porque ahora ya terminó. ¿Y por qué Paulo no puede sacar música? Yo no sé si puede sacar música mientras esté el juicio. Bueno, pará. También otro detalle es que no solo firmó con Obvia de Drums y Cristo, sino también con... Ay, ¿cómo es este...? Con otra productora también firmó, que ahora lo voy a buscar. No, recuerdo. Pero bueno, básicamente, o sea, tenía los derechos de sus canciones, o sea, copyright, digamos, de tanto de Obvia de Drums como de esta otra empresa que es... Ah, Warner. Esa, Warner. Warner Music. Y bueno, básicamente, hasta diciembre de 2020 no podía sacar... No es que no podía sacar música, sino que... Es que si la sacaba, todo iba a ellos. Claro. Entonces era como alimentar a las ratas, básicamente. Exactamente, porque tal vez él no hacía algo con Obvia de Drums, y menos con Warner, pero él sacaba una canción que la repegaba y la gente lucraba. Ellos podían hacer lo que querían. O sea, no solo eso, sino que agarran y decían mano la borro. Claro. O sea, lo podían manipular muchísimo. Claro. Y en esos casos no sé si conviene. Supongo que la persona que asesoró en tema de derechos y eso le habrá dicho, mirá, no conviene. O no sé cómo es el tema de ahora que no saca música, pero la gente... O sea, los artistas hacen eso como diciendo, sacamos música. Como que lo están alentando para que saquen música. Así que capaz que puede sacar, pero pensando en todo lo que fue y todo eso, y que está full con el tema del juicio, quizás no está enfocado como él quiere para sacar música. Pero bueno, esta persona, Obvia de Drums, por la cual se armó, que hablamos también cuando hablamos eso, que se armó también Bardo cuando María Becerra subió una historia que iba a hacer una canción con él, pero bueno, lo canceló. O sea, se derrotó todo eso. Bueno, Obvia de Drums no solo tiró un tuit, sino que tiró una historia en Instagram. No, 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 es picante. Puso, se picó. En Twitter puso, nunca olvides que la verdad siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Tiempo al tiempo, baby. ¡No! Y después sacó un screenshot de ese tuit, lo subió a Instagram y además comentó, la verdad no está de parte de quien grite más. Y una carita haciendo así. ¡Uuuh! Pero es re picante. ¡No, qué picante! Se hace picante, Obvia de Drums. Lo odio, lo odio. Se hace picante. Nadie lo quiere. Es que no, o sea, Paula no tiene... O sea, Paula mostró todas las pruebas, o sea, no... Y aparte es algo que pasa, o sea, es algo re común de artistas. Igual yo creo que re podríamos debatir la cuestión de la estafa, porque o sea, fue una estafa. Lo engañaron. Pero Paula también fue responsable en firmar... Un pendejo boludo, un pendejo boludo, porque ya era mayor él y no le costaba nada agarrar el papelito y leer que había. Es verdad. Abro debate. A ver. A ver. ¿Qué dice Victoria? O sea, no significa que le quitemos la culpa a Obvi por haber hecho eso, porque Paula era mayor y no lo leyó. Porque claramente estamos ante una persona que está súper experimentada en el tema, tan experimentada que estafó a otra persona. Sí. Y otra persona claramente con muchas ilusiones. Yendo técnicamente como que Obvi tiene razón, porque vos tenés que leer lo que firma. Pero, viendo los hechos, es una cara de... Es muy mala persona. Sí, sí, sí. Para hacer eso, ¿entendés? O sea, como que se cagó en todo el laburo del amigo, del loco que le estaba yendo re bien a los dos por igual para, no sé, para beneficio propio, ¿me entendés? Cuando le estaba yendo bien. Es que es al pedo. Pero sin... Pero, qué sé yo. Tenés que leer. Es de... Sí, Nelson tiene razón, pero era un... Es re cuestionable, súper cuestionable. Es que sí, porque en realidad en el medio hay mucha cuestión de moral y de amistad que vos decís, ¿cómo le vas a hacer eso a alguna persona? Sí. Pero yendo a lo técnico, nadie lo obligó, o sea... Claro, sí, sí. O sea, fue como... Para mí fue un error. Porque fue una manipulación rara, pero legalmente... Para mí también, yo esto lo pensé desde el día cero que me informé sobre la situación. Y de que, o sea, para... Oiga de Drums le lleva, creo que un par de años a Paulo. Y para mí el chabón vio que se hizo amigo y que era un pendejo que... Era un pibe que recién estaba entrando en el ámbito musical y qué tiene que ver con los managers, con los contratos. Y se aprovechó. Y se aprovechó, más vale. Le dijo, oh, este chabón seguramente medio boludo. Bueno, ya fue. Y listo. Y le salió bien encima. Y sí, la famosa cama, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Es re triste, porque ahora no va a volver a ser lo mismo. Es la famosa cama, es la estafa así verbal o de amistad, pero legalmente está todo OK. No sé, también, aparte, ¿sabés que hay otra cosa que yo sé que lo investigué? Pero que hubo un momento en el que su manager, o sea, cuando se dio cuenta lo que hizo, su manager le dijo, che, mirá, está todo mal. Hay que hacer algo. Y como que Paulo no le dio mucha bolilla y el manager le buscó un par de abogados. Sí. Pero bueno, justamente como Paulo estaba como en unia, no le dio mucha bolilla. Es que él todavía no dimensionaba la situación. Por eso el abogado se puso a full con eso. Pero bueno, vos pensás, ¿cuántos años tenía Paulo? 19, 18. Era un pibe que de un año a otro pasó a tener cero vistas. O sea, no cero vistas, pero poner 10.000 vistas pasó a ser el más visto de toda la Argentina y formar parte del top 10 de músicos mundialmente en Spotify. No sé si top 10 o top 50 me parece que en los mundiales. Pero de los escuchados en Argentina está en el top 10. Y fue como muy boom, muy en el momento en el que la música argentina recién se estaba pegando porque él fue uno de los pioneros y no fue el más pionero de todos. O sea, sacando que estuvo a la par con Duki. Le hicieron una cama. En criollo. Te cagaron. Te cagaron. Te cagaron, brother. Entonces fue como que estaba muy fresco todo ese tema en la escena argentina. Entonces, ¿sabés cómo se habrán aprovechado un montón de discográficas? Sí, por supuesto.